El libro de la selva 1967 clásico disney número 19 como dije en la anterior reseña ya lo mencioné lo vuelvo a mencionar es importante walt disney fallecería murió 10 días antes de la navidad de 1966 y evidentemente esta película fue la primera en estrenarse sin que él estuviera ya presente pues con los vivos ya no estaba en el estudio lógicamente y pues el estudio disney pues empezó a tener duros momentos si es cierto que él ya estaba participando en la preproducción de los conceptos de los siguientes clásicos o sea que digamos que su influencia directa seguía estando presente en los próximos proyectos pero él ya no estaba en cuerpo y alma entonces pues lógicamente esta película tiene bastante sentimiento por ello por ser la última de disney en vida aunque realmente ya se estrenó después de su fallecimiento y para mi gusto es brillante creo que es una película brillante verdaderamente me cuesta mucho encontrar una película mejor las hay yo creo pero es muy difícil encontrar una película mejor y yo creo que esta juega en la liga de las máximas de verdad es muy buena si es cierto que en realidad hay cosas que pues sin más o sea cosas que dices bueno pues tampoco aquí tenemos una trama no sé la trama está muy bien pero manera en la que acaba la peli me gusta pero quiero decir que no sé hay cosas que pues quizá podrían haber sido mejoradas pero tal y como es este producto un clásico disney de hora y poco que te va a matar etcétera o sea directamente con su producto yo creo de verdad que funciona de maravilla no sólo está muy bien sino que es que además incorpora una cantidad de ingredientes tremendamente inteligentes brutales ya no sólo son personajes por ejemplo mowgli pues si es un personaje pues poco como era en la anterior película arturo son personajes que están bien que tienen toda la trama alrededor que es lo más importante de esta película para mi gusto los personajes secundarios y las canciones ya habíamos tenido canciones desde el principio no desde la primera película 30 años antes fijaos la diferencia del 37 al 67 vamos avanzando vamos avanzando poco a poco ya estamos en el clásico 19 o sea que ya nos queda menos todavía nos queda un poco pero bueno llevamos un tercio de clásicos casi pero la cuestión es que esta peli tiene una galería de secundarios brillante ya no hablo obviamente sólo de bagheera y de balú que son un poco las dos figuras paternas no de este de este muchacho que está en la selva si es cierto que él está criado por los lobos es decir que ellos no son su padre y su madre adoptivos realmente pero son un poco sus tíos estos dos juegan un poco un papel de tíos y uno de ellos es el tío duro y el otro es el tío blando no bagheera es como muy estricto como muy correcto y balú pues es un es un cachondo de la vida no y me encanta ese juego de ambos personajes porque juegan muy bien tienen bastante tira y afloja no entre ellos que no están de acuerdo del todo bagheera está como a este balú de nuevo y balú está como ahí disfruta no eso es curiosa la relación me gusta bastante cómo funciona con mogli que yo no sé si se entera del todo de los peligros que le acechan pero ahí seguimos teniendo brillantes villanos tenemos k k es un personaje una personaje que también es inolvidable tiene poquísimo protagonismo en en la película y aún así pues se la recuerda con tremendo respeto no porque su su aparición es muy breve pero pero muy muy genial también los los monos el rey aquel del de los simios que bueno madre mía o sea que yo era un caos no con aquella canción también no sólo la de balú también la suya y por supuesto shere khan que es un villano que bueno tampoco es no sé scar pero aún así es un villano también muy bueno porque tiene como ese juego no de que no todos los animales se llevan bien con mogli también hay peligros y este es como el el mayor peligro no es un auténtico asesino entonces los personajes secundarios juegan muy buen papel también recuerdo por ejemplo la escena de los elefantes era bastante memorable como digo yo creo que las más memorables son las de las canciones la de los simios que es una canción memorable totalmente pero es que la de balú es un icono también no es como lo que hablábamos hace ya un tiempo hace unos días de la dama y el vagabundo que era una escena icónica pues esta canción yo creo que juega en la liga de la hakuna matata o sea que ha pasado a la historia no la canción de balú y bueno pues eso dice mucho que una peli sea tan capaz ya no sólo de una cosa de que toda la película prácticamente sean cosas icónicas me merece muchísimo un aplauso por no hablar como digo de los enfrentamientos finales de momentos un poco más bajos de mowgli y compañía y evidentemente pues el final lo que pues es un final que está bien o sea a mí siempre me pareció que pasaba un poco rápido me parece que es lógico que está bien pero bueno aún así como hay gente que hay spoiler bueno pues si te molestan los spoilers estos vídeos son parte el final no lo desvelo pero si digo que bueno me parece que es quizá un poco abrupto no no lo veo como una pega pero si es cierto que te quedas como con la penilla vaya y que ya está pero bueno aún así esto no es un fallo insisto no es algo que esté criticando me parece que es una peli prácticamente redonda y además fue un nuevo máximo para disney no digo que sea la mejor de todas las 19 que hemos tratado pero si digo que de aquí a los siguientes 20 y pico años no habría nada que se acercase al libro de la selva y no sólo porque dejar el listón muy alto sino porque las películas siguientes pues tampoco eran demasiado buenas algunas sí otras no tanto pero ostras el listón aún así si lo dejo muy alto porque es una muy buena peli se merece por supuesto una para mi gusto en mi opinión sigue siendo uno de los clásicos disney que más respeto bueno espero que os haya gustado mucho este vídeo ya sabéis qué hacer si ha sido así y espero que os guste mucho el siguiente que va a ser nuestro clásico disney número 20 y es los aristogatos yo creo que es evidente y los aristogatos es una peli que también juega un poco pues en la liga del anterior de merlín el encantador es una peli muy recordada pero que quizá no es tan icónica como el libro de la selva o 101 dálmatas etcétera aún así yo sí vi los aristogatos de niño recuerdo perfectamente y tengo todavía el vhs recuerdo quién me lo regaló lo recuerdo perfectamente de hecho ojo cuidado a estas anécdotas bueno ya os lo cuento en el siguiente vídeo venga dejo aquí el anzuelo pero la cuestión es esa que espero que os haya gustado mucho este vídeo que os haya gustado mucho el libro de la selva y si no hacedmelo saber y dejo por aquí también dicho que me gusta bastante el clásico disney no es un clásico disney el live action en la versión de acción real que yo no no caso muy bien con ellos o sea tampoco me parece que esté mal algunos están flojetes hay otros que están bastante bien y para mí este solamente sea el mejor ya haremos dentro de un tiempo bastante lejano seguramente una una lista no voy a ir uno por uno de los clásicos de acción real porque no me apetece pero aún así si haré un top 10 por lo menos no de ellos os lo prometo aquí queda dicho en la reseña del libro de la selva y no es casualidad es que el libro de la selva seguramente sea el número uno o por lo menos este luego lo más arriba posible pero bueno lo importante es que como estaba diciendo que me ha ido completamente que nos vemos en el próximo vídeo que será sobre los aristogatos y que allí espero que nos encontremos por supuesto hasta entonces un saludo chao chao y 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